Los arqueólogos dicen que los humanos llegaron a la península ibérica hace aproximadamente 35.000 años, viajando desde el norte a pie. La mejor prueba de su presencia son las famosas pinturas de la Cueva de Altamira, en el norte de España. Unas pinturas maravillosas que representan bisontes, jabalíes, caballos de una manera tan realística que parecen vivos. Los dos principales pueblos históricos de la península ibérica fueron los íberos, un pueblo que habitó la costa mediterránea, y los celtas, un pueblo del norte, que habitaron la costa atlántica. Además, unos pocos vascos ocuparon la zona occidental de la cordillera de los Pirineos. Los íberos crearon muchos objetos de arte, pero pocos se conservaron hasta hoy día. Entre estos podemos admirar la Dama de Elche. Es famosa por su bonito tocado muy original. Entre los años 800 y 300 a.C., navegantes fenicios y griegos establecieron colonias comerciales a lo largo de la costa mediterránea. Por un breve tiempo, los cartagineses mantuvieron control sobre gran parte de la península, hasta que fueron derrotados por los romanos en las guerras púnicas. La rivalidad entre dos brillantes jefes militares, el cartaginés Aníbal Barca, que supo cruzar las montañas europeas con elefantes, y el romano Publio Escipión, está inscrita en la historia mundial de los mejores combates. Hispania era el nombre dado a la región ahora conocida como España durante el Imperio Romano. Durante la Segunda Guerra Púnica, el Imperio Romano conquistó las colonias comerciales cartagineses. En total, le llevó al Imperio Romano dos siglos para conquistar la península ibérica, y después mantuvo el control sobre la región durante seis siglos. Debido a su posición geográfica y sus puertos en el Mediterráneo y el Atlántico, Hispania se convirtió en una de las regiones más importantes del Imperio Romano. Fue durante la época del Imperio Romano que Hispania experimentó un importante cambio cultural y tecnológico que dejó una huella permanente en forma de caminos, circos, murallas, anfiteatros y acueductos. El acueducto más largo entre todos fue construido en Segovia, a principios del siglo II d.C. y se conserva hasta hoy día. Las culturas y las lenguas de los pueblos ibéricos y celtas se latinizaron poco a poco bajo el dominio romano. El cristianismo fue introducido en el siglo I d.C. y a finales del siglo II se extendió por todo el territorio. Hoy en día podemos comprobar que la mayoría de las lenguas de España, la religión y la base de sus leyes se remontan a esta época, una de las más importantes de su historia. Entre los años 711 y 718, casi toda la península ibérica fue conquistada por los ejércitos musulmanes árabes procedentes del norte de África. Solo una zona pequeña y montañosa en el noroeste de la península logró evitar la invasión inicial. En Cangas de Onís y en Covadonga, Asturias, los cristianos se reunieron a prepararse para la larga lucha contra los invasores. Mientras tanto, en la mayor parte de la península florecía el reino más poderoso desde la época romana, el califato de Al-Ándalus. Durante el periodo del dominio musulmán, la ciudad de Córdoba, capital del califato, fue la ciudad más grande, próspera y sofisticada de la Europa occidental. Precisamente allí fue construida, a finales del siglo VIII, la estupenda mezquita que fue la segunda más grande del mundo durante toda la época medieval. Los monumentos arquitectónicos de aquella época son unos de los más bonitos en la historia de España. Sin embargo, los cristianos no dejaron la ilusión de recuperar sus tierras. La Reconquista se conoce como el periodo de la historia de España durante el cual los cristianos de la península ibérica lucharon contra el poder musulmán para restaurar su dominio. Es curioso que mientras la conquista inicial duró sólo ocho años, la Reconquista tardó casi ocho siglos en completarse. A lo largo de estos siglos hubo muchos personajes excepcionales, pero uno se hizo símbolo de la Reconquista y protagonista tanto de crónicas como de leyendas. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, vivió en el siglo XI y realizó numerosas hazañas que fueron guardadas gracias al poema medieval titulado Cantar del mío Cid. El final del dominio musulmán en España comenzó con la unión de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, llamados los Reyes Católicos. En 1492, las fuerzas de Castilla y Aragón conquistaron el Emirato de Granada, lo que puso fin a la Reconquista. Como se recordará de la clase de historia, 1492 fue también el año en que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Fue un viaje financiado por la reina Isabel. Esto llevó más adelante a una gran expansión colonial en las nuevas tierras. Mientras tanto, los reyes católicos centralizaron su poder y dieron el nombre a su nuevo reino, España. Como resultado de las grandes reformas políticas, religiosas, jurídicas y militares, España se convirtió en la primera potencia mundial.